Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 31 de julio le presentamos la información para empezar el día. Debido a que algunos automovilistas ofrecen dinero a los elementos de tránsito y vialidad para no ser infraccionados, el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, informó que con el nuevo operativo No a la Mordida en Torreón, se pretende que estas acciones se eliminen. Sergio Salas, delegado regional de Programas del Bienestar Social de Gómez Palacio, indicó que a inicios del mes de agosto se entregarán las pensiones de 68 y más, por lo que pide a los ciudadanos acudir en las fechas que se les establecieron para evitar confusiones. Luego de que algunos turistas solicitaran que se ampliara el horario del teleférico de Torreón, la directora Verónica Soto Díaz dio a conocer que los horarios serán de 11 de la mañana a 9 de la noche, de martes a domingo, con la finalidad de que los visitantes tengan la oportunidad de disfrutar de este atractivo turístico aéreo. Acompáñanos con toda la información dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.